¿Halo? Uy, arión murió Ahí venete Estoy, estoy observando Madre, chicos, aquí estamos en un videotutorial de cómo sobrevivir, habrá ojalá, con mis rodazos ¿Ves? Ahora eres invisible Bueno, madre, tú lo has jugado, Paco Ya no lo habéis visto en mi vida Yo es que me quiero cargar a Pedro para hacer una legal con Rodri, entonces... Ya yo también quiero Que te lo pase bien, Pedro A ver, a puños, ¿cómo lo adquirir Rodri? Joder Uy, perdona Uy, uy, uy Que lo pico, ¿ves en querer? Vaya, es que... Rodri sabe que mi debilidad son los puños Siempre me gana No 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 es tan bueno Esto tampoco Joder... No, sin una de estas... Te voy a intentar meter un triángulo y le voy a coger un arma ahí Joder Voy a hacer la mítica, la mítica La de... La mítica, la tropica, la tropica Eee..... Quería hacer un escudo es que no me ha dado tiempo de saltar y voy a acercarme para hacerte un escudo y rodearte la cabeza What the fuck? me ha atravesado no 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 tiene como la bomba escúchame estoy centrándome más en quitar a las armas del mapa que entrar vaya yo que he pensado que no lo has tirado hacia mi joder como me ha pegado cuando me ha pegado se estaba cayendo no 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 que esta ya veras si tu tio ya esta nooo ojo mil doce de daño eh por favor ma por favor ma por favor que no votéis es que alguien le he visto ahí con el ratuela de los bosques espérense espérense no ah bueno espérate que se une javi random javi random oh oh 3 para 3 oh ahora después un fornite ahora después un fornite lo veo yo es que estaría en el arc actualmente pero como no hay servidores ojo ostia yo no es balona tambien primero yo veo el típico 3 contra 3 eh lo veo pero el 3 contra 3 normal no rupee y luego bueno primero 2 contra 2 luego 3 contra 3 y luego 3 contra 3 rupee no lo veo muy equilibrado esto eh ehm no 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 así yo lo veo bien así lo veo bien porque no vamos a untar alex ah bueno creo que alex es spammer por naturaleza es un natural de la listo viejo no pero así inclusive lo veo mejor si pero si esta ahora no 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 yo a ver por mi bien sabes pero no se a mi me da igual es que me da igual en random todo si 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 en random hay que dar golpes veo golpes en random luego hacemos una sin random bueno luego hacemos otra oye el que esta comiendo un bollicao puede repartir pues tu estas las luces ahora vengo ahora vengo deja cuídate no le de no le de no le de no déjame no hay que meter esto no no hay que meter esto no no hay que meter esto no o o o o por no 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 dani el símbolo no significa nada que javi puede ser malo y y tener plata por jugar con con chupas yo creo que mi equipo adri y yo somos los buenos tenemos tenemos a rodri para equilibrar mira mira lo he oido javi dice que soy malo no 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 a ver a ver a ver a ver random no random a todos random random ah que faltaba yo pero no cur me ha tocado cur baby oye que les han tocado los arcos no no ostia tuve este mapa es un pruño compa no 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 solo quiero ser amigo tuyo eh ali dime alan tu vienes al fornite ahora vamos que va que va no 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 si me han dado dos golpes pero casi me he suicidado yo si un poco raro tony tony oye adri dime alan cuando te conectes al fornite me invitas al grupo por favor eh vale si si me conecto al fornite yo te invito si me conecto y en caso de que no vayamos a jugar algo asi a ver eh podemos ir de 3 en 3 les des les des entrees a por cada a cada uno sabes aunque estoy mostrandome desconectado evitame vale porque me debo estar desconectado creo ok vale si es que la he estado pegado a triangulos con el guarda ves desventaja práctica si cuantas vidas os habéis puesto si la verdad es que hay rodri es que la sube sin 3 voy a cambiar los equipos no no iba a bailar con vosotros no se al agua no tenemos elección no 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 pero estoy yo contra los 3 compañeros estamos confiando es que mira me encanta este examinador sabes por que adios pe estoy fojada por mi mira es que ha tocado el peor mapa que podría tocar para 3 contra 3 la verdad a mi me parece bastante bien porque llevo muy bien pero puedo hacer así si la verdad la verdad la verdad la verdad madre mía que puta bestia soy no sabe como no le ha dado a un tal alejandro es que ha sido es que ha sido ha bajado la cabeza por la puta vida alex otra vez la verdad es que es bastante guapo el chaval la verdad es que no es que voy a ir a parte de todo el rato no no es que voy a ir a parte de todo el rato Y tu arma también. Ahora estamos aquí. Hola, eh... Pásame. Sí, la verdad. Porque luego me han ido. La guerra es sin alma. Alma al cuadratar. Nooo. Están todos hechos con una vida, eh. Bueno, no tengo así. ¡Joder! ¡Joder, me ha cojones de una arma, tío! ¡A mí, a mí, a mí! Que no he pillado ningún arma. ¡Dale! La, 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 la... ¡No! Centrifugado o desentrifugado. ¡Vamos, chicos! Hay que romper esa barrera. ¡Esto, tío, se pasa! ¡Ja, ja, ja! ¡Chuba! ¡Qué es lo que me ha crecido, eso! ¡Ah! ¡Está roto! ¡La esquina curva, tú! ¡Joder, te siento de daño! Me siento, me siento crack. Está bien, tío, sí. Ahora viene Monster y lo desequilibra luego, pero no pasa nada. ¡No, Monster! ¡Eh, pues justo, porque así me voy y os dejo equilibrados. ¡Sí! ¡Equilibradísimo! ¡Mírale! ¡Ya está, ¿no? ¡Ah, dé un montón de euros! ¡Equilibradísimo! ¡No, no!